Bueno, antes que nada, celebrar que este operativo está saliendo también. Nosotros colaboramos con la parte de la documentación desde el registro civil para que los beneficiarios puedan obtener la tarjeta. Recién el Ministro de Salud explicaba las necesidades de que la ley salga para poder financiar los gastos de salud. Ustedes piensen que en este caso, aquí, se está iniciando la entrega de la tarjeta alimentaria que tiene aproximadamente 45.000 beneficiarios en toda la provincia. Por fuera de eso, nos están quedando aproximadamente 140.000 personas cuyas necesidades sociales y alimentarias tenemos que atender con fondos provinciales. Ese es uno de los fondos que van en esta ley de la que ustedes me estaban preguntando. De manera tal que la ley la necesitamos para dar respuestas muy concretas a necesidades muy acuciantes de los santafesinos. En salud, en materia alimentaria, en materia de municipios y comunas. Ustedes saben que vamos a poder mantener congelamiento, nada menos que de las tarifas, de luz, de aguas, por seis meses, si sale esta ley. Iniciar progresivamente la aplicación del boleto educativo gratuito, de manera tal de que es una ley realmente importantísima para los santafesinos. ¿Está difícil la negociación? ¿Cómo la vemos? Bueno, ahora empezamos el tramo definitorio de la negociación. Yo creo que hay conciencia de que la ley tiene que ser tratada. Ese me parece que es el paso más importante que hemos dado con esta ronda de conversaciones con los legisladores, de sensibilización a través de escuchar los reclamos de intendentes, presidente de comuna, proveedores del Estado que están sin cobrar hace más de seis o siete meses. De manera tal que soy optimista de que vamos a tener ley, vamos a ver si podemos sacar todo lo que nosotros pretendemos, que son realmente, como explicaba hace unos minutos, necesidades muy concretas. Por cambio de tema, hoy el diputado Maximiliano Cullaro pedía que se suspenda la feria judicial tras los hechos de violencia que se dieron en la ciudad de Rosario y también en la provincia. ¿Cómo toman ustedes este tema? ¿Va a ser tratado? ¿Va a ser incorporado? Bueno, la feria, digamos, acaba de terminar hace unos días. Yo creo que es un tema que por primera vez está en estudio. Durante muchos años era un tema del que no se hablaba. Y ya he escuchado voces tanto de la política como del Ministerio Público, como de la propia Corte de Justicia de la provincia, en el sentido de que es razonable revisar el funcionamiento de la feria. Si eso hace que podamos tener mayor eficacia, sobre todo en temas como la persecución del delito, habrá que estudiarlo. Ministro, ¿qué pasa con la deuda que tiene el Gobierno Nacional con el ANSES, que sería unos 5.000 millones de pesos? ¿Eso se está reclamando? ¿En qué distancia está? No, por supuesto que se está reclamando, como ustedes saben y el Gobernador lo ha explicado muy bien, todavía no tenemos una deuda líquida, es decir, no tenemos un importe. La provincia hizo su reclamo, la Nación hizo sus números y ahora estamos esperando tener un importe determinado. Recién cuando tengamos claro cuál es la deuda vamos a poder hablar de la forma de pago. Lo que sí se está trabajando y se empezó a cobrar es la deuda corriente. A partir de la reunión del Gobernador con el Presidente de la Nación, la deuda 2019 se empezó a pagar, se cobra una cuota y la próxima estaría más o menos en 20 días.